Esta historia comienza así. Voy a platicar dándote un poquito de contexto de cómo es que yo, en esta historia, me llamo Andrea. Cómo yo vengo a este mundo. Resulta que mi abuelita materna se mete a trabajar como ayudante de limpieza en una fonda, en una cocina económica. No sé cómo le llamen en tu país, déjame en los comentarios, pero vendían comida casera, pues, en este lugar. Entonces, se mete a trabajar a este lugar y este lugar era de la mamá de mi papá. Entonces, ahí es donde mis abuelitas trabajan. Bueno, empezaron a trabajar y aquí es donde mi mamá y mi papá se conocen y se enamoran. Y, pues, aquí es donde mi mamá queda embarazada de mi papá. Y, pues, te voy a contar. Mira, la verdad, los papás de mi papá les suplicaban a mi papá que no dejara la escuela porque mi papá era una persona muy brillante, era muy bueno en los estudios. Entonces, le dijeron, ¿sabes qué? No dejes la escuela porque, además, pues, era como la esperanza de la familia de ser el primer profesionista de la familia. Y, pues, los papás de mi papá le dijeron, no dejes la escuela aunque hayas embarazado a esta muchacha, o sea, a mi mamá. Así que los papás de mi papá se comprometieron a ayudar en todo lo que sea necesario a mi mamá durante su embarazo para que mi papá no dejara la escuela. Para este punto, mis papás, pues, se tuvieron que dejar ya que a mi papá le ofrecieron una beca para irse a estudiar la universidad durante tres años en Canadá. Entonces, pues, mi mamá y mi papá se dejaron. Sin embargo, los papás de mi papá nunca dejaron a mi mamá. Siempre estuvieron apoyándola. Y, pues, como mis abuelitas trabajaban, pues, yo seguía teniendo contacto con los papás de mi papá, o sea, mis abuelos paternos. Y, pues, bueno, yo no conocía a mi papá hasta como a los siete años. Mi papá se quedó allá trabajando, estudiando. Te digo que él era muy inteligente. Entonces, pues, le salieron muchas oportunidades y yo no conocía a mi papá hasta como a los siete años. Y cuando mi papá regresa, hermana, desgraciadamente fallece la mamá de mi mamá y, pues, mi mamá y yo nos quedamos solitas, pues, ahora sí. Mi papá nos visitaba de vez en cuando a mí y a mi mamá. Y, bueno, para serte honesta, gracias a la brillante mente y brillante educación que tuvo mi papá, pues, él tenía un trabajo donde le iba bastante bien económicamente. Y para este punto, mi papá ya se había casado con otra chica que le vamos a poner Alejandra. Mi papá se casó con Alejandra. Alejandra era una mujer súper, sumamente superficial. Ella venía de una familia de mucho dinero, entonces estaba acostumbrada a los lujos y mi papá, pues, hermana, le daba de todo. Y todo lo que ella quería, pues, mi papá se lo daba. Bueno, yo no interactuaba mucho con la esposa de mi papá, con Alejandra, para este punto, porque, pues, no sé, como que era... O sea, sí nos hablábamos de hola y así, pero no interactuábamos mucho. De hecho, ellos estaban construyendo una casa muy bonita y mi papá me dijo que cuando esa casa la terminaran, yo iba a tener un cuarto para mí, para yo quedarme con él los fines de semana. Entonces, pues, yo estaba muy feliz imaginándome todo el futuro que me esperaba con mi papá y con Alejandra. Yo decía, bueno, me la voy a llevar bien con ella y todo, ¿no? Pues, total, que se termina de construir esa casa y se llegó el momento de inaugurarla. Pues, era una casa hermosa y grandísima, hermana. Tenía cancha de golf, de básquet, tenía alberca, área de yoga, todos los terminados eran de lujo. O sea, era una casota preciosa, había gente trabajando ahí, entre gente de limpieza, entre gente de chofer. Bueno, había de todo, había muchísimos trabajadores ahí, entonces, pues, digo que les iba muy bien. Tanto como la esposa de mi papá tenía dinero, mi papá, pues, le iba bastante bien. Hasta que se llegó el momento, el primer fin de semana, que yo me iba a quedar ahí por fin, por primera vez, con Alejandra, la esposa de mi papá y mi papá. Yo me imaginaba que iba a ser el fin de semana de ensueños. Alejandra, la esposa de mi papá, trataba de mostrarse, pues, amable, ¿no? Amable conmigo y, pues, bueno, yo también, porque yo, pues, pensaba que sí me quería y yo empezaba como que a encariñarme con ella. Yo los fines de semana, pues, me iba a dormir con mi papá, me dieron un cuarto, todo bonito, todo cool. Lo malo de esto, hermana, Alejandra me despertaba a las seis de la mañana los sábados y los domingos para jugar básquet, para correr o para ir a nadar. Aquí hay un punto muy importante que cabe señalar y es que yo era gordita y era de piel morenita, no tenía absolutamente nada de malo, pero esto es muy relevante en la historia. Bueno, te digo que ella me despertaba a las seis de la mañana los sábados y los domingos para hacer ejercicio, lo cual yo decía, bueno, yo quiero jugar, o sea, quiero divertirme, ¿no? No quiero levantarme a las seis de la mañana para hacer ejercicio. Y me decía Alejandra, ay, Andrea, pues es que si te levanto a las seis de la mañana es porque no hay sol y así no te quemas más y bajas de peso. Pero como me lo decía en un tono bonito, en un tono amable, pues, yo pensaba que no me lo decía en mal plano, en mala onda y yo lo tomaba como un comentario bonito. O sea, yo no lo sentía feo, pero en realidad sí era un comentario, pues, horrible. Pasa el tiempo y Alejandra queda embarazada en varias ocasiones, pero siempre perdía a los bebés. No sé, yo no sabía por qué, ¿verdad? Obviamente en ese momento. Total, pues, ella siempre me contaba, Alejandra, que ella soñaba con tener una niña, de tener una hija, y yo le decía, pues, si quieres a mí me puedes ver como una hija. Y me decía, pues sí, pero solo los fines de semana, ¿ok? Y yo así como que, ah, ok, está bien. O sea, te digo que siempre usaba como estas palabras feas, pero con un tono de voz suavecito y, pues, yo no lo tomaba, pues, tan a mal. Y ella me decía, pues, solo los fines de semana. Ay, no, si estuvieras aquí toda la semana haríamos planes juntas, haríamos muchas cosas juntas. Y yo me empecé a ilusionar porque dije, bueno, mi mamá trabaja mucho, casi no tiene tiempo para mí, pues mejor me vengo con Alejandra y mi papá, ¿no? Para pasarla increíble, porque, pues, ajá, la vamos a pasar la tarde de chicas y demás. Hasta que un día mi mamá llega y me dice, hija, nos tenemos que ir a vivir a Estados Unidos porque yo estoy muy endeudada y necesito sacar dinero para pagar todo esto. Pero me dijo que ella se iba a ir primero para arreglar papeles y arreglar dónde vivir y, posteriormente, yo me iba a ir. Para esto, gracias a mi papá, yo tenía mi visa, entonces, pues, yo podía ir a Estados Unidos cuando quisiera, pero mi mamá, pues, se fue primero a Estados Unidos. Bueno, pues, así fue como mi mamá le dio completamente la custodia de mí a mi papá y a Alejandra, su esposa. Grave error. Bueno, pues, total, me voy a vivir con ellos. Por fin Alejandra queda embarazada. Ya en este embarazo ya todo iba perfecto y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, Alejandra, vas a tener que dejar ese cuarto porque estaba cerca del cuarto de ellos y, pues, ahí va a estar la bebé, entonces necesitamos cambiarte. Me cambiaron al cuarto más feo de toda la casa. Ni siquiera me quisieron dar el cuarto de las visitas. Me dieron un cuarto que estaba ahí al fondo, chiquitito, ahí oscuro, o sea, feo. Pero dije, pues, bueno, viene la bebé, no pasa nada. Pues yo empezaba a ver cómo ahora toda la atención era hacia el embarazo de Alejandra y, pues, yo toda chipil y, pues, también estaba chavita, chiquita, pues, pues, hacía medio berrinches, ¿no? Porque también quería atención. Y aquí es en donde comienzo a conocer la verdadera cara de Alejandra. Alejandra me decía que ella no era mi mamá y que mi mamá me había abandonado porque no quería soportar a una niña como yo. Me decía cosas horribles de mi mamá. Insultaba muchísimo a mi mamá. Mi mamá sí me llamaba todos los días, pero yo no le podía contar lo que estaba viviendo porque no quería preocuparla. Y Alejandra me insultaba demasiado, pero eso sí, muy inteligente, en frente de mi papá, por supuesto, que no me decía nada feo. Una vez, Alejandra, la esposa de mi papá, me dijo que si yo no hubiera sido morenita y gordita, que sí me hubiera querido como una hija. Yo me sentí muy mal y le conté a mi papá lo que estaba pasando y mi papá, pues, dije, bueno, va a hablar con ella, ¿no? Al día siguiente, mi papá se estaba preparando para irse a trabajar y yo me estaba listando para ir a la escuela. Mi papá se fue y Alejandra me mandó a llamar y me dijo, ven. Y yo dije, bueno, mi papá ya habló con ella, ya reflexionó, se va a disculpar, vamos a pasar una tarde de chicas como antes. Y no, hermana, resulta que me habló para encerrarme en el cuarto de lavado donde estaba oscuro, pequeñito, había ropa sucia y ahí me encerró durante todo el día. Le dijo a todos los empleados de la casa que el que me sacara de ahí iba a perder su trabajo. Yo lloraba bastante, yo lloré muchísimo por durante muchas horas. Nadie me abrió, nadie me dio de comer y antes de las seis de la tarde ella fue a sacarme de ese cuarto. Y me dijo, ay, disculpame, nena, lo que pasa es que mira, esto lo hago por tu bien, lo hago para que tú no te metas en el matrimonio entre tu papá y yo, ¿ok? Te digo, lo, o sea, hacía comentarios horribles con una voz suavecita. Esto de encerrarme se repitió durante muchísimas, muchísimas ocasiones. Alejandra siempre me hacía esto mientras mi papá no estaba. Por fin nace su hija, le vamos a poner Daniela, nace la bebé de Alejandra. A mí no me dejaba Alejandra tocar a Danielita porque me decía que con mis manos morenitas la iba a ensuciar y pues no me dejaba. Cuando mi papá descansaba del trabajo, pues se quedaba en la casa y yo pasaba momentos increíbles con él. Él sí me dejaba cargar a Daniela y pues mi papá era un hombre muy lindo, muy cariñoso y yo no quería causarle problemas. Y es por eso que yo siempre me quedaba callada porque no quería causarle disgustos a mi papá porque yo sentía que él era buen hombre y no quería que se preocupara o se enojara conmigo. Con el paso del tiempo yo sí visitaba a mi mamá en Estados Unidos, pero pues eran visitas muy rápidas y yo en ese tiempo escuchaba por otras personas que en Estados Unidos no querían a las niñas como yo, así de morenitas. Entonces, pues yo no me quedé con mi mamá por eso, porque yo no la quería hacer sufrir o que me hicieran a mí algo, no sé, burla o algo, ¿no? Digo, ya lo vivía con Alejandra, pero no quería vivirlo allá y pues yo creo que ese fue uno de los errores más grandes que cometí no haberme quedado con mi mamá. Mi mamá era la mejor mujer, más noble, más bondadosa, más linda del mundo y yo creo que si me hubiera quedado en sus brazos nada de esto hubiera pasado. Pasó el tiempo y aunque mi mamá me suplicaba que me fuera a vivir con ella, pues yo no quería que ella me viera así gordita porque pues no sé, yo sentía que mi mamá iba a sufrir. Ay, hermana, pues la verdad yo la estaba pasando muy mal, me empecé a obsesionar muchísimo con mi color de piel, con mi peso, hacía muchísimo ejercicio, hacía muchísimas cosas. Alejandra seguía con sus comentarios y a pesar de que yo hacía demasiado ejercicio, dietas horribles, nada era suficiente. La gente de afuera me veía y decía, ay, ella tiene una casa increíble, tiene dinero y demás, ¿no? Porque veían la situación de Alejandra y mi papá y pensaban que yo lo tenía todo, pero nadie se daba cuenta de todo el sufrimiento que yo estaba cargando. Hasta que un día, un 13 de enero del 2018, con 22 años, pesando 55 kilos, decido irme a encerrar a ese cuarto donde Alejandra me encerraba y decido desvivirme. Esta historia la dejé escrita en mi computadora, nunca pedí ayuda, nunca se lo conté a nadie. Y esta historia la cuento yo, Daniela, la hermana de Andrea. Cuando pasó esto, yo tenía 11 años. Mi papá se fue al vicio del alcohol. Actualmente ya se encuentra rehabilitado. Mi mamá quedó prácticamente mal de sus facultades mentales y la tuvieron que internar en un centro de rehabilitación. Hasta la fecha mi mamá, Alejandra, manda cartas a mi papá y a mí pidiéndonos disculpas por lo que pasó. Algo bonito de esta historia, tal vez, es que ahora mi papá está con la mamá de mi hermana. Y ellos siempre hablan de lo bonito que sería que mi hermana Andrea los viera juntos. La hermana de Andrea, de mi hermana, pues encontró refugio en la iglesia y solamente así se pudo recuperar. Esta historia la cuento porque espero que las personas se den cuenta de dónde dejan a sus hijos, de la pareja que escogen. Que tú tienes todo el derecho de rehacer tu vida con alguien más, pero no descuides a tus hijos. Siempre pregúntales por lo que estén pasando. Que te tengan esa confianza y que no les dé miedo de contarte. Espero de todo corazón que la historia de Andrea no se vuelva a repetir más. Gracias. Gracias. Gracias.